Esta es una charla un poco más ligera, es una charla de experiencia, de dónde se ha aplicado y bueno, pues vamos a entrar directamente en ello. Lo primero que voy a hacer es hacer una mención de la propiedad, la propiedad de la autopista de la P8, en la parte de Vizcaya es de la Diputación Foral de Vizcaya y en la parte de Ibuzcuana es de la Diputación Foral de Ibuzcu. Entonces, por lo menos son para comentar que un respeto siempre a la propiedad, para que lo sepamos. Para entrar y para unas pinceladas, diríamos que hay tres grandes familias de firmes con base de tratado de alcancemento. Bueno, la primera gran familia que usa el Ministerio es, hablaríamos de unas capas de hormigón bituminoso, de mezclas bituminosas, más 20-25 centímetros de solo cemento sobre una esplenada. Otra tipología de firmes con base de tratado de cemento sería mezclas bituminosas con bituminoso, capa de grava de cemento y capa de solo cemento. Y una tercera familia, que es la que vamos a hablar hoy, es una familia en la cual hay capas de mezclas bituminosas con hormigón bituminosos, más solo una capa de grava de cemento de espesor importante. Ya veremos, espesores de 33, 34, 35, 35, 35, 35. La AP-8 Bilbao-San Sebastián, realmente es Bilbao con la frontera francesa, son unos 120 kilómetros de autopista. Tiene la particularidad, primero, que tiene casi 45 años en funcionamiento. Eso es muy importante a la hora de los firmes, porque dice mucho de cómo se están comportando. No solo de cómo se dimensiona un firme, sino cuál es la realidad de cómo se están comportando. El tráfico anda en torno a los 3.300 vehículos pesados por sentido y día. Y el firme inicial, lo vamos a ver ahora, es un firme en torno a 22 centímetros de hormigón bituminoso, 20 centímetros de un hormigón magro, para comentar un momento, unos 15-20 centímetros de farra artificial, más una de dos. Este, estos 20 centímetros de hormigón magro, lo he pasado a palabras de largón nacional. Realmente, esta autopista, gran parte de esta autopista lo hicieron británicos de Lajin y trajeron la tecnología de firmes, lo que se llama Lincoln, que es la traducción, la mejor traducción que tenemos a nivel nacional, es un hormigón magro. Son hormigones en torno a los 10-12 newtons a largo plazo, y son hormigones que se vibran exactamente igual que un hormigón convencional. Entonces, como vemos aquí, vemos un corte. Entonces, aquí tenemos los 22 centímetros de asfalt concrete, de un hormigón asfáltico, luego unos aproximadamente 20 centímetros de un hormigón magro de Lincoln concrete y unos 15-20 centímetros de material calizo. Esa cosa marrón que hay es una caliza marrón de una de las zonas de Vizcaya. Sobre una esplanada aproximadamente, bueno, este firme se ha comportado excepcionalmente bien. Estamos hablando de tráfico muy pesado, estamos hablando de condiciones, de muy buenas condiciones de tratamiento térmico, pero lo que hemos traído, pero es una zona que llueve mucho. Es decir, el firme está sometido muchos días del año en condiciones de humedad. Cuando los firmes están sometidos a mucha agua, normalmente las esplanadas se resienten, los materiales se resienten, lo mismo que el gradiente térmico que puede haber en Castilla o que puede haber en Teruel es muy importante y hace mucho daño al firme. Los firmes también en zonas con mucha agua, digamos que es muy agresiva el agua, con la mezcla de agua y tráfico pesado. Este firme ha funcionado muy bien y es un ejemplo. Es un ejemplo, estamos hablando de 120 kilómetros con un funcionamiento muy igual. Los dos ejemplos que les voy a poner es la P8, es decir, esta es una autopista que une Bilbao con San Sebastián básicamente, une Bilbao con la frontera y que por tráfico, por necesidades de tráfico, se ha construido en la zona de Vizcaya un tercer carro. Entonces, el tráfico es un tráfico T0, es un tráfico muy pesado y el firme que se ha utilizado han sido 15 centímetros de mezclas bituminosas y 33 centímetros de grava cemento sobre una esplanada de dos. Estamos hablando ya de los tramos, estamos entre 10 y 16 años en servicio según los tramos y su comportamiento hasta ahora ha sido muy bueno. El segundo ejemplo que vamos a utilizar es también de la P8 de la variante sur de Bilbao, es decir, que es una zona con tráfico más pesado, es un tráfico T0, 0 y los firmes que se están construyendo, que se han construido y que se están construyendo son firmes con 15 centímetros de mezclas, 35 de grava cemento sobre una E2. La primera fase, ahora se está construyendo actualmente la segunda fase, pero ahora mismo la primera fase lleva 7 años en servicio, también con muy buen comportamiento. Les voy a comentar un poquito que para extender esas capas tan gruesas, en general, ahí pondremos un ejemplo, en general se suele hacer en dos capas. Esa es la novedad que tiene el extendido en dos capas de esta grava cemento. Y para conseguir ese extendido en dos capas se necesita una trabajabilidad muy alta de la grava cemento, normalmente utilizamos una trabajabilidad mayor de 10 horas con retardador de fraguado, si la superficie se seca de la primera capa, incluso lo regamos, la primera capa se compacta sin vibración, ligero planchado, la segunda capa se suele extender siempre antes de una hora, y hay, una vez que se extiende la segunda capa, se compacta todo a la vez con alta energía. Entonces, lo que es absolutamente crítico para que un extendido en dos capas funcione bien, es la dosificación del agua. Normalmente trabajamos en la zona, dentro de la curva proctor, en la zona húmeda de la curva. Es decir, tenemos una densidad máxima y una humedad óptima, pues normalmente se trabaja con un 0,5 con un 1% más de la humedad óptima, la zona húmeda de la curva proctor. Es decir, el concepto es que la grava cemento debe blandear un poquito. Ahora veremos esto. Esto es blandear un poquito. Esto es un poquito técnica anticarreteras, pues porque eso luego genera ciertas irregularidades, que luego veremos si se pueden o no se pueden recuperar. Bueno, pero esto es un síntoma de buena humedad, es un buen blandeo, este blandeo, y de buena compactación fondo de capa. La Diputación Foral de Vizcaya y la de Guipúzcoa recepcionan todas las obras con testigos. Es decir, lo mismo que a partir del 2015 el Ministerio ya obliga a recepcionar todas sus obras por testigos, en Vizcaya llevamos más de aproximadamente unos casi 20 años recepcionando todas las obras con testigos. Es decir, estos materiales, lo mismo que se puede sacar un testigo a un material bituminoso, en estos materiales, en este grava cemento, se pueden sacar testigos y se sacan. Y de hecho no se aceptan y no se aproban obras hasta que no se sacan los testigos de estas obras. Bueno, este es un tercer carril, este ligero blandeo que les comentaba. Esto es un síntoma estupendo para poder pegar bien la capa y para que el fondo de capa sea bueno. Este es el extendido de la primera capa, en la P8. Y bueno, pues se va el sistema de juntas activas de previsuración. Se introduce cada dos metros y medio, en la primera capa. Vemos aquí las juntas. Entonces, se va, es una técnica, es decir, es una técnica muy consolidada de gran calidad para el tema de juntas. Este sistema, en Vizcaya se utilizan o el sistema de juntas activas o el sistema de CRAF, que son dos sistemas patentados franceses. Y bueno, se llevan utilizando muchos años, con muy buen comportamiento. Si se fijan, si se fijan, como el material está bastante, esto es muy importante para poder pegar, esto serían aproximadamente unos 20-22 centímetros y a esto hay que ponerle encima 10 o 12 centímetros, como veremos ahora, para poder sacar esto. Para poder sacar esto. Es decir, primera capa, sistema CRAF, se introduce, se corta, se introduce betún. En la capa de abajo, los cines funcionan por flexión y lo que nos interesa es tener un punto débil en este punto. Sistema CRAF, primera capa, primer corte, la que veamos. Aquí estamos cómo se corta, como esto es un sistema que mete betún, corta y deja un punto débil en esa zona. Segunda capa, extendido de la segunda capa, lo que les comentaba, tiene 12 centímetros. Entonces, primera capa, segunda capa, entonces aquí se ve muy bien, en la primera capa que se han cortado con el sistema CRAF y se ha extendido de la segunda capa. Fijémonos, hoy en día estas las extendedoras, para llegar a 35 centímetros, hay muy pocas extendedoras. Este es un sistema que se ha desarrollado y que no funciona, como veremos, francamente bien. Segunda capa, primera capa sobre unos 20 centímetros, segunda capa sobre 20-22, los 12-15 centímetros. Entonces, para el final, los 35 centímetros. Entonces, primera capa, se está extendiendo aquí la segunda capa, primera capa, segunda capa. Se está extendiendo la segunda capa, como vemos, segunda capa, segunda capa. Entonces, bueno, y ya finalizando ya las dos capas a la vez, compactándose con alta energía, cuatro pasadas dobles a máxima energía de los rodillos. Entonces, bueno, ya tenemos la capa, juntas de construcción fin de día, en vertical siempre, ya endurecida. Este enplagrado cemento es exactamente igual, una vez que endurece, es exactamente igual que el hormigón magro ese, el hormigón del Inconclic que hemos estado viendo. Entonces, ahora mismo se está haciendo la fase 2 de la variante de Sur del Inglado y se ha adaptado una bogele, se ha adaptado para poder extenderse 35 centímetros de golpe. Una cierta novedad local, bueno, pues que el fabricante, que en este caso es un fabricante de asfalto, que extiende asfalto y extiende grava cemento, pues ha adaptado la bogele para poder echar en una sola capa. Aquí estamos viendo una sola capa y luego lo que les comentaba, testigos. Aquí vemos un testigo de 37 centímetros de la variante Sur de Bilbao y en un extendido de una sola capa. Este es un extendido de dos capas, un sistema CRAF. Aquí se ve un poquito la marca de la segunda capa. Aquí se ven las barcas. Además, siempre recepción por testigos y esto se parece mucho al hormigón que tenemos aquí al lado. Al hormigón, al Inconclic que tenemos aquí al lado. Entonces, es copiar con una serie de mejoras lo que ha funcionado muy bien. Últimamente llevamos unos 5 o 6 años que para mejorar la regularidad, la superficie de la grava cemento se fresa y se barra. El fresao implica que mejoras la regularidad y mejoras la adherencia de la mezcla vitaminosa. Extendido a la mezcla vitaminosa, estos firmes bien construidos tienen una relación precio-capacidad estructural extraordinaria. Unos bajos costes de conservación y una elevada resistencia para el agua. Sí les comento como idea a fuerza que siempre se deben sacar testigos del grado cemento o del suelo cemento. Y que tiene que haber una buena adherencia de camas. Esto es crítico para que el firme funcione bien. Entonces, el buen comportamiento de firmes con grado cemento o con suelo cemento, el ministerio, el gobierno de Aragón, cualquiera, está estrechamente unido a una buena y cuidada construcción de los firmes. Y yo, pues, agradecerles mucho a ustedes, a David y al cole. No termino. Gracias. Gracias.